Hola hola sean bienvenidos al canal, definitivamente la ideología de Mayra Couto está causando polémica Esta vez el cómico Carlos Álvarez además no dudó en arremeter contra el gobierno por el manejo del país y refiriéndose puntualmente en el desperdicio de dinero en premiar a los que para él solo hablan estupideces Ya sabes, habla cojudeces, confunde a nuestros niños y ganarás plata fácil, dijo el artista Por otro lado se lanzó contra los políticos en campaña Álvarez en todo su mensaje habló en el lenguaje de Mayra Couto, claramente molesto Sin más que decir veamos y saquen sus propias conclusiones Quiero usar el lenguaje inclusivo, será muy difícil Quiero incluir la palabra justicia para los que no la tienen ¿Cómo sería eso? A ver, lo justo sería que todos los que nos roban y no les pasa nada se vayan un poquito a la mierdé, porque todo es una mierdé, una sociedad de mierdé porque decir mierda es fuerte, sociedad o suciedad que cada día se destroza más ¿Es acaso inclusivo usar palabras estúpidas mientras un gobierno no puede solucionar una huelgué? Porque huelga suena feo y excluyente, huelga de transportes donde se sabe que hay camiones con oxígeno y medicinas que tienen que llegar urgente a los hospitales No, mejor digamos oxigené para estar de acuerdo a la inclusión Inclusión de palabras, cuando hay niños que se mueren de hambre, de pobreza que el internet para estudiar no los incluye, los excluye ¿Y esa inclusión cómo la llamamos? ¿Será que muchas veces algunas personas se levantan y dicen ¿Qué cojudez hablo hoy para hacerme notar? Ah, y hablando más cojudez me premian Y gano plata, gano concursés mientras otros u otros no tienen ni qué comer Pero si hay plata para primer a quienes hablan más estupideces Hay plata para los que hablan raro o rare Pero no hay plata o platé para la salud Para los enfermos, para las camas o cames UCI Para los doctores, para las enfermeras o las enfermeres Para ellos no hay plata Y eso que ellos sí nos incluyen, no nos excluyen Ni con actos ni con palabras estúpidas Y si hablamos de candidatos Uno quiere ser candidato por ser porqui Cuidadito, que termine de chicharroné en el uriné Con tu camote y con tu té Otro que se sabe muy preparado Pero toda esa preparación servirá para hacer clic con el pueblo Otro por ser morado o moradé Jura que ya es inclusivo Otros que ya no saben ni qué cosas hacen en carrera Ni ellos mismos saben Si incluyen o el pueblo los excluye No lo sé Pero es la palabra de moda Yo los excluiría ¿Y tú? ¿A alguien se le ocurre incluir o ser más inclusivos en transmitir fe? Porque siento que hasta la fe de las religiones Hasta eso querrán que sea inclusivo o exclusivo ¿Por qué no excluimos la delincuencia? Y mejor incluimos seguridad ciudadana ¿Por qué no incluimos honestidad? Y excluimos la corrupción de los políticos ¿Por qué no excluimos el desempleo? E incluimos más trabajo para los peruanos Ya sabes Habla cojudeces Idioteces Y más Confunde nuestros niños o nuestras niñas Y vas a ganar plata Esa plata que nos falta Esa te la van a regalar Por hablar estupideces Bueno Hasta la próxima huevade Eso es todo Eso es todo Amigues